¡Suscríbete al canal! 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 Pareces un buen sujeto ¡Dámenlo abrazo, amigo! ¡Dámenlo abrazo! ¡A la verga! Tú nunca conseguiste Jiggy De la tribu Rocknod Tenemos grandes y duras armaduras ¿Ah, sí? Esa armadura no te cubre para nada La retaguardia, mi amigo Por lo que veo la cámara Está ahí, es en serio Ok, segundo intento a ver si se sale Está ahí, es en serio Ahí ¡Perfecto! ¡Carajo! Tres tiros después llega Hola, amigo ¡No ser justo encontraste La armadura O sea, eso fue así, te quedan cuatro Es en serio Ok, la Jiggy de los Rocknods Es una de las Jiggy que jamás conseguí en mi primer playthrough De Banjo-Kazooie O sea, mi primer playthrough por solitario O sea, no que jugaba en la consola Con mi papá En esa época Ok, eso era para el momento de Banjo-Kazooie Wow ¿Trescientas noventa lepinas? ¿En serio? Springsteep Shoes Un ratito para llegar a este señor Así es Pasa que ahora no vamos a cazar Hay salidas que no vamos a cazar Pero ahora sí podemos con los Springsteep Shoes Que derechos son necesarios para agarrar la página de Chito Que está en... No, la página de Chito La Jiggy esa que vieron en Killer Goldgeman Que agarré con Kazooie en la... En la vez anterior Técnicamente esa es la forma legal de agarrarla ¿Es un tren? ¿Tranidad clan? Hola, Minjo ¡Es un Minjo! No vayan a caer por el... Por ese truco ¡Demonios! Ok, Lucas Deja de ser chueco, amigo A ver Deja el chuequismo Diablos A ver Ah Espera ¿Aquí? Ah, perfecto Bueno, amigo ¿Es un tren tan tonto? ¡Ah! Todo se está fuera de la pera Pero quedan tres de nosotros ¿Por qué no se fijó Ni siquiera que estaba Un fucking huevo A control remoto Detrás suyo O sea Lo vio perfectamente al lado Y no Hizo nada al respecto What the fuck Ah, Dios mío Ustedes cavernícolas Deben aprender de la evolución Algún día evolucionaron ustedes Algún día evolucionaron ¡Ah! Perfecto Mmm, Jinjo café Creo que este es el último café De hecho A ver Esta parte nunca me la sé de memoria Así que Sea como sea Sea como sea Vamos a ver como leo hoy Además, si yo quiero rock nuts Es la más sencilla del nivel Yo diría Y creo que llegué con el rock nut ¿Verdad? Sí llegué con él Perfecto Hola, amigo ¡Pum! ¡Qué buen frame! Todo se ha ido De forma de nuevo Sí, sí Se quedan dos Eso Todo se ha ido al carajo Por culpa de que el framerate Es asqueroso en esta parte Es de Se baja de Como 30 a 15 A ver Ahora ¿Yo dónde voy a hacer eso Donde voy a ir para conseguir ese Jinjo? O sea Nunca recuerdo exactamente Dónde está ese Jinjo No, aquí no es Alita sea Eso Nunca recuerdo dónde está ese Jinjo Así que Discúlpenme Si no lo llego a sacar a la primera ¡Temorios! Creo que es la última De hecho, creo que es la última ¿O es aquí? ¡No! Aquí estaba el Rocknut ¡Demonios! ¡Malditas! Voy a acelerar todo esto No se preocupen Voy a acelerar este proceso Porque igual es medio Tortuoso Por culpa de los tipos De carga de la pantalla Tratemos de preguntar ¿Por qué ponen tiempos de carga? Me cago Me cago si no llego Me cago si no llego Tres segundos Demonios No voy a llegar Ok Culpa Mía O Tal vez sí Llegué a la justa No No, 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 no En serio Ahora sí Debería dejar de matar Dinosaurios Pero es que Es un acto reflejo Demonios O sea Es un fucking acto reflejo Que debo hacer O sea Yo por eso mato a los dinosaurios Porque es un reflejo mío Es un más reflejo mío Lo siento No, no, no Ok, ok, ok Sabes que pasa ya Lucas Ahora sí Vamos a hacer un desafío pacifista Como dije No voy a matar Ni un solo dinosaurio A partir de aquí Excepto al jefe Y a los que requiera matar Ya se incluyen Ay Dios mío Eso va a ser Esto va a ser una tarea titánica Porque es tan divertido Matar dinosaurios Esto no se lo tan mal Cabrón O sea Es que Beta va a venir a cancelar Nueve video Que no tiene sentido Que me cancelen por Dinosaurios Que no tiene nada que ver En esta historia Ay Dios mío Un honeycomb Y un Jinjo Noranja Perfecto Que este es el último Ya tenemos una Jiggy Ahí está Perfecto Sí Este se puede tirar Desde el agua Cosa que Creo que es cierto Canalcillo Que no quiero mencionar No sabía Que podían tirar Un fucking huevo Clockwork Hasta ahí Uh Jinjo naranja Creo que este es el que Voy a tener a Jiggy ¿Verdad? A Jiggy número 40 Perfecto La familia de Jinjo naranja Está completa Ellos quisieran Recompensarte Con esto Gracias Ok Vamos a hacer El desafío pacifista A partir de aquí Este juego Está frameando Horrible Pero es culpa De que hay tantas cosas En pantalla Este juego Está frameando Horrible No 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 Dije que iba a ser El desafío pacifista Coño A la verga Ok Basta ya Ahora si Desafío pacifista Comienzo Hace rato Comienzo El desafío pacifista Uy cabrón No quiero ni decir En que carajos Estoy parado Porque ya Ustedes más o menos Han de saberlo Y dije dinosaurios No dije ninguna De esas cosas Que Que salen ahí En las En los agarras Donde debo Agarrarme De las orillas O sea Eso no cuenta Solo son Los dinosaurios Porque esta cosa No cuenta Porque no sé Que carajos Es Para empezar Vámonos Aquí está Creo que La página De chilo Número 1 Estaba lo correcto Wii A verga Perfecto Minimo subir Ay no No me pegues Espera ¿Sabes qué? Voy a agarrar las Wearing Boots Para irme Más rápido ¿Por qué De hecho No activo el Warpad? Corre Corre del dinosaurio Corre del Jerry Vámonos El globo está atrás ¿Verdad? Sí Estaba aquí atrás Hola amigo Adiós amigo Es O sea Voy a seguir Explorando el mundo entero Para poder O sea Lo que voy a hacer Es explorar el mundo entero Y luego voy a empezar A hacer las Jiggies De nuevo Porque además De nada Tener su mundo Vieron que caminó Por las paredes ¿Verdad? Eso fue Demasiado Sonic 4 Episodio 1 O sea Nadie me va a decir Que eso no fue Sonic 4 Episodio 1 Porque ahí en ese juego También hacen esa misma mierda Es que se me encanta la música De Redactyl Es muy épica A ver Espéreme Creo que voy bien ¿Verdad? Ay cabrón Estúpido Frameo Sí Voy perfecto Ok Este güey Es Aquí ¡Ay carajo! Espera Quédate en un lugar Que no me pegue ¡Da la verga! Ok Ahí no me pega ¡No! ¡Ay! Cabrón Ok Me va a matar este imbécil Y eso es por mi propia culpa ¡Jeje! No puede despegarme Estúpido Ok Ahora nada más Tengo que esperar Que este huevito No se me caiga Porque Serán otros 20 segundos Que le deberé malgastar Para llegar hasta el final De esta Paso Ok Llegué perfectísimo Hola amigo ¿Cómo estás? Espero que te guste Por este infeliz Yo Por este infeliz Nunca sé que hay 100% En este juego En este mundo Por este infeliz ¿Qué vamos a matar? ¡A la verga! ¡La verga! ¡Cámara! 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 ¡Ay wey! Perfecto Ahora vamos a por aquí De nuevo donde estábamos Hace un instante Vamos a tenerlos por aquí Porque aquí hay más Hay más cosas que hacer Por acá Caverna de los unga bunga Y si recuerdan esta caverna Se acuerdan de nuestro pequeño amigo De hace varios episodios atrás ¿Hola? Tú estar bien Yo dejarte pasar Ay que amable Ven Así deben ser los cavernícolas Hospitalarios Ellos deben ser hospitalarios Así me gustan los cavernícolas Bien hospitalarios Ok Oh Miren esto Estamos de regreso en Bayotui En el comienzo del juego O sea Esto fue hace varios episodios atrás O sea ¿Recuerdan cuando lo hicimos en Mayhem Temple? ¿Qué recuerdas? Esa casita de miel No se ve con cara De muchas generaciones Amigos Muerte Como dije Mi regla solo aplica A los dinosaurios No a las casitas Monstruosamente O sea Las casitas monstruosas Del demonio De hecho Aquí voy a poner un momento De Kazooie Ahora que me estoy acordando Ah Sí Voy a poner un momento De Kazooie Así que me voy a ir corriendo Casi me has suicido Aquí estás Y este momento es el más estúpido Empollar No puedo creer que seas un ave Que no puede Empollar huevos Es tan absurdo Así que pues Si no, no sé trabajo Y si Me salve Bueno, perdona Me salve No serás De hecho Esto va a ser extraño Lo que voy a decir Pero Esos güeyes No toman a Kazooie Como dragón que es Ahora Como que es una dragona O sea Básicamente Es increíble Que es una fucking ave Así que bueno Eso ya es Saben que ya no Deja el criterio De ellos Ellos tienen su criterio Y yo tengo el mío Así que Me vale un comino Esta mierda Así que vámonos Corre Permiso Voy a buscar Mis zapatitos En mi móvil de aquí No, no, espera Los zapatos Si no está Está por acá Vámonos Perfecto Ay, Dios mío Cabrón No, no Espera No, no, no ¿Qué estoy haciendo cabrón? O sea What the fuck am I doing? Am I doing? Vámonos Ok, ya por aquí Vamos a conseguir Nuestra Jiggy De los cabernícolas Estos A la concha De tu madre Ok, estúpido Pajarraco Nomás No, no, no Muerte Filo Sí Eso estaba planeado Por favor No me demanden Por favor No me demanden No me demanden No hice nada Tú Te me jodes No creer que ustedes derrotaron a toda la tribu de los frog nuts Te dejaremos tener pieza de oro O lo que sea Te empacó a este guay Y le cortó el diálogo Porque le cortó ya el diálogo Upsi Jiggy Número 41 Perfecto Pero al Jiggy de Terry Dactyland Creo Es la primera Perfecto Vámonos a la cueva ¿Qué les parece? Vamos a la cueva, ¿sí? Here we go Vámonos a la cueva